Creo que la mayor parte de las empresas, las pequeñas y las medianas del Gran Río Cuarto hoy están acá y es un signo de unión, de trabajo en conjunto y así que me parece importante que hoy estén, que esté la universidad presentando el Centro de Cultura Emprendedora y la idea de que nuestros estudiantes tengan un ambiente para poder trabajar, para poder hacer sus tareas lo que han aprendido, las capacidades que han adquirido la universidad así que me parece bueno, muy contento sobre todo con la idea de un Río Cuarto productivo de un Gran Río Cuarto pujante, así que bueno, esperemos que a partir de esto también se siga haciendo, que sea sistemático, que se sostenga el tiempo y que crezca, que haya más empresas, más pequeñas empresas que dan trabajo que generan valor agregado, que distribuyen la renta, o sea que está bueno Recuerdenos la esencia y los objetivos de este Centro de Cultura Emprendedora que se presentará por parte de la Universidad Nacional Bueno, el objetivo es dual, un desarrollo de la cultura emprendedora por dentro de la universidad, no solamente para los estudiantes, sino para los docentes o sea, generar una intención de que el trabajo genuino y el personal desde la universidad se adquieren esas capacidades, o sea, un objetivo de formación particular en ese tema. Y por otro lado, la participación en el medio, en la sociedad para también generar de alguna manera un ambiente emprendedor en el Gran Río Cuarto para que no solamente lo digamos adentro de la universidad y después no haya la consecuente posibilidad por fuera. Y bueno, en eso estamos, participando en las reuniones, generando mesas sectoriales y de alguna manera suponemos que eso transformará el Gran Río Cuarto